Elvira Paniagua Rodríguez, candidata a la presidencia municipal por el municipio de Celaya. Y sí, el día de hoy por la mañana tuve una entrevista en la radio, en Así Sucede para ser muy precisa, y obviamente tuve la fortuna, porque para mí fue una buena oportunidad de poder coincidir con el delegado del IMSS, y porque es una ventaja para mí, porque justamente una de las propuestas fuertes en materia de infraestructura que estoy obviamente proponiendo en mi campaña, es una nueva clínica del IMSS, que atienda todas las necesidades que hoy día tenemos en Celaya, porque la que tenemos atiende sin necesidades para los derechohabientes, pero está más que rebasada, entendiendo que no atiende solamente a Celaya, sino a la región misma. Entonces, es parte de los proyectos que traemos como candidata, y pues ahí hubo el encuentro con el delegado precisamente, y tocamos el tema. Porque además ya constatamos de que un día muy de mañana anduvo checando la clínica del IMSS aquí en Celaya. He sido derechohabiente del Seguro Social, y obviamente pues hay que darnos una vuelta, ¿qué tal que ya no estaba sucediendo? Yo sé que sí, porque la queja es la misma respecto a la atención, el medicamento, lo lejano de una cita, de una intervención, de unos resultados, de unos análisis. Entonces hubo este encuentro en este momento por la mañana, platicamos un poquito respecto a la propuesta, yo lo vi sumamente positivo, y a mí me tocará hacer, obviamente siendo presidenta municipal, las gestiones con la autoridad competente, y él será la primera puerta. Hablamos inclusive de que es una gestión de muchos años, de administraciones panistas anteriores a una servidora, porque voy a ser presidenta, con el apoyo por supuesto de los ciudadanos, y me dijo, de verdad candidata, yo seré un aliado importante en este quehacer. Quedamos inclusive de poder tener la oportunidad de platicar, posterior a la fecha del día primero de julio, que serían las elecciones. Bien, nos encontramos en el mercado, Hidalgo, ¿a qué se debe? Porque tengo una agenda, afortunadamente llena de actividad, y el día de hoy, ya atendí dos de ellas, antes del mercado, estuve en entrevista, después estuve en una reunión, que también me invitaron los responsables, los inmobiliarios, también estuve con ellos, tuve un encuentro con ellos, y a las 11 de la mañana tengo mi agenda aquí en el mercado, Hidalgo, con mucho gusto, saludando y escuchando a los locatarios.